Gat Macará ejecuta parque lineal en Santa Marenita. El Gat Macará, pensando en todos los barrios de nuestra ciudad y cantón, desde el año anterior viene ejecutando en el barrio Santa Marenita primero la cancha sintética y luego viene impulsando la ejecución de un parque lineal que viene a complementar la recreación, el deporte en este querido barrio y barrios aledaños y en todo Macará. De hecho, ya se han efectuado varias competencias deportivas que han permitido integrar a los barrios urbanos y rurales de Macará. Y ahora, con la ejecución del parque lineal que forma un solo conjunto consistente en ciclovía, andén para actividades aeróbicas, cancha sintética, batería sanitaria, bares, juegos infantiles, área con máquinas para el ejercicio de la tercera edad, bebederos, centro de máquinas y lavado de ropa, entre otros. Al momento existe un avance de la totalidad de la obra de un 90%. Se lo está ejecutando a través de un contrato con un monto de inversión de 550.000 dólares americanos. Aproximadamente resta por completar la iluminación de la misma.